¡Suscríbete! Chica, esa papada, esa papada me traía loca chica y ya no. Chica, esa papada me traía loca. Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara. Que ya yo me puse el chaleco anti-bala. Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás. Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te quedo bien. Corró la foto, explotó el día. Ay, es que va a apretar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás. Chica, chica, chica. Aló, aló, tú eres buena pero te gusta lo malo. Y yo sé que te gusta pero no te dato, por eso tú me buscas y la gana mato. Ya no sabes lo que intervino. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. A ti te gusta cuando vas o down town. Te pones bellaco cuando soy underclass. Ya, ya, oye eso. Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te quedo bien. Corró la foto, explotó el día. Le preguntan qué pasó con él y muchos le tiran. Pero ella pincha. Ya no sabes lo que intervino. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. A ti te gusta cuando vas o down town. Te pones bellaco cuando soy underground. Aló, aló. Tú eres buena pero te gusta lo malo. Y yo sé que te gusta pero no te dato. Por eso tú me buscas y la gana mato. Me dice. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Son los juegos solitarios. Son tu nombre borrado de mi diario. Tres cachas, marihuana, set, dos, sí. Oye, ando se le subo el lecote. Eh, what the fuck, cómo se me agachaba. Mi ex, lo de. Y luego el día de hoy me van a acompañar a hacer una tontería. Porque sí, lo es. Quería unas tijeras que fueran profesionales pero lo único que encontré es este pedo y este pedo. Entonces, vamos a fletarnos. ¿Te vas a arrepentir, eh? Yo sé que me voy a arrepentir. Mamá, la vida solo es una. Y el cabello crece. Toda mi vida lo he dicho. Es mucho, muy poco. A ver. Es que estoy pensando. Se hace uno rayita. Y luego le pongo. Ah, ok. Ni se va a acomodar el pinche pelo por... Por que tengo el apartado bien definido. Pero arre con la que barre. Ay, justo, ya procedí a hacerme el típico chongo que se hace en todas las morras que se cortan el pinche pelo. Ay, qué nervio, chico. Bueno, pues la vida es solo una. Y lo vamos a hacer en este preciso... Ay, qué nervioso. Ay, qué nervioso. Ay, qué nervioso. Ay, qué nervioso. Esta mensa que se está cortando el copete y yo, pa' que te lo corte y lo vieras como se lo dejó. O sea, como a la mitad. No, no están dos pelillos. Bien chimorra, pendeja. A ver, a ver. Ay, la cagué. Ay, alguien me explica qué... ¿Qué soy? Oye, me está mandando... Ya te dio, Alejo. No, ni me va a ver. Lo que es, no que no hay nada que hacer. Huelca. Me lo mojé para ver si se arregla algo. No. No. No te hagan en casa, please. Al chile me siento bien ojete. Tiene un besito a la mami que me disfruta. Le muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me meto la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechora y de sacato tengo tiempo. Poniéndome las prendas pa' tirarme por el bloc. Calentura vaginal de red. La ex. Si yo no voy a mirar pa' allá, si no está en nada. Mírala como está hoy aquí. Le gusta el bumbum, hasta pa' atrás, trae, wiki, wiki. Tiene un besito a la mami que me disfruta. Le muerdo cachete como si fuera una fruta. Siempre llego tarde porque me meto la ruta. Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta. Pa' quitarme la rechora y de sacato tengo tiempo. Ahora solo pienso en ti durante el día. Y por las noches en mis sueños te suele desaparecer. Cuando me hablas solo escucho melodías. Tal vez por eso decías que me aburriase y que no te podía entender. Ya no importa que esté mal, vaya mi tío. Sé que va a ser un buen día siempre y cuando te encuentre incluido en mí. Estoy capaz de cosas que antes no podías. No, a mí mismo me quería y ahora quiero quererte. Se me quedaron solita y se jodió todo. Que chisba se siente hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros. Tú eres mío sin papeles. Casi cero corazón me roto. La ex, la ex. Ella no va a mirar pa' allá, si no está en nada. Mírala como está hoy aquí. Le gusta el bumbum, hasta pa' atrás, trae, wiki, wiki. Tienes la bien. Tienes la amiga y le estamos también. Ella no anda con billetes 100. Se burri un melocotón. Te gusta perrear, tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición. Que si te agarro, sientes la presión. Mami, de vuelta, ponte en posición. Mami, de vuelta, ponte en posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!